Y hoy guarda que viene el giorno Y hoy guarda que viene el giorno Y hoy guarda que me sveglio Y hoy guarda que me sbaglio Y hoy guarda que soy seguro Y hoy guarda que me siento solo Y hoy guarda que viene el momento 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 Y hoy guarda que viene el momento